Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desactivar el Tollback, ya que se ha activado y no nos deja aquí mover para nada, en este caso para evitar formatearlo o desactivarlo, lo vamos a hacer de una forma muy fácil, en este caso este tiene un patrón, lo vamos a dibujar el patrón empieza aquí y lo recorremos, en mi caso el patrón de bloqueo es así, uno es desactivado, vamos a bajar con los dos dedos hacia abajo para que nos aparezca una herramienta ahí está, aquí tocamos el engrane, uno para seleccionar y dos toques rápidos para entrar, con dos dedos encima pulsando la pantalla nos vamos a bajar hacia abajo o hacia arriba, chequen, cuando nos equivoquemos nos regresamos con el de regresar y vamos a buscar una opción que se llama accesibilidad, uno para seleccionar, dos toques rápidos para entrar, entonces bajamos hasta abajo aquí ya me equivoqué, no me regreso y aquí como ven aquí está el problema, Tollback está activado, tocamos uno, dos para entrar y aquí vamos a tocar uno para seleccionar, dos para desactivar y aquí le damos a aceptar, uno para seleccionar y dos para entrar listo gente, el Tollback ya está desactivado, ya trabaja normalmente, de esta forma se desactiva el Tollback aquí la clave es tocar siempre con dos dedos para donde ustedes se quieran mover, hacia un lado, hacia abajo, hacia arriba, etc bueno gente, de esta forma se quitan los Tollback cuando se activan por accidente o por un mal manejo de su teléfono bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima